¿Qué es la presentación de los candidatos a las próximas elecciones del 11 de diciembre? Para poder empañar. Así que yo voy a hacer la presentación de los precandidatos. No ha estado oficializada la lista por la Junta Electoral cuando ya debería estarlo el día 15 de este mes. Pero bueno, nosotros ya tenemos armado nuestro equipo. Los candidatos que hoy los van a ver en el escenario son ya los que yo propuse para que sean oficializados seguramente en las próximas horas. Representados todos los sectores de los municipales, ¿no? Sí, la verdad que yo hice algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Porque no armé yo la comisión directiva, yo como candidato a secretario general, sino lo que hice es proponerle a los compañeros de las áreas, de las diferentes áreas, que ellos elijan a aquellas personas, aquellos compañeros que entienden que tienen las ganas, que tienen la capacidad, que tienen la convicción de ser representante sindical. A partir de esa elección de los compañeros se ha conformado esta comisión directiva que la vamos a estar presentando ahora. Tenemos muchos desafíos, la representación del trabajador municipal sin duda que no es menor. Tenemos más de 5.000 afiliados. Claramente vamos a tener un desafío por delante muy importante, muy relevante. Tenemos un sindicato que no está en las mejores condiciones en todos los sentidos, en el ámbito más que nada, en el ámbito económico. Así que vamos a tener por delante un trabajo arduo de ganar el 11 de diciembre. Vamos acompañando al compañero Sardi. Yo represento a la parte de limpieza, turno noche, recolección. Yo trabajo ahí hace 20 años. ¿Cómo ve a los compañeros también que los acompañan en esta lista, preparados ya para diciembre? Con mucha gana, con mucha gana de meterle para adelante, de ayudar, de escuchar a los compañeros, de poder ayudarlos, porque la mayoría somos empleados, no somos jefes, no somos nada. Sabemos, escuchamos lo que los compañeros nos dicen todos los días y sabemos lo que verdaderamente necesitan. ¿Sienten que los empleados municipales se van a sentir representados con esta lista? Creemos que sí, por eso tenemos muchas ganas de meterle para adelante y tenemos todo el apoyo de muchos de los compañeros.